Y bueno, respecto a mi última flechada con Diana, no voy a decir que de verdad como que me enamoré, pero sí generé muchas expectativas con todo esto, como que sí me ilusioné un poco porque dije, bueno, era una chica muy linda, de verdad que en la primera cita nos llevamos muy, pero muy bien. Y después como que por tiempos distintos que teníamos, por trabajo, todo, como que yo la esperé dos semanas que ella no pudo venir. Y la última cita que le preparé nunca vino. Y la verdad que es feo que para decirle a las próximas flechadas que vengan, que no jueguen con los sentimientos de uno, uno se ilusiona, capaz pierde tiempo, genera expectativas de algo y después no pasa nada, así que no vengan a ilusionar y a jugar con los sentimientos de uno. Pues Agustín se cansó de esperar, por eso ahora está abierto al amor. Ya, casi tres semanas esperé. Casi tres semanas. Bueno, hay quien espera más. A ver si tiene recompensa, ¿no? Pero vamos a ver, ¿quién es tu flechada, Adrián? Pues déjame decirte que esa limpia que te recomendó nuestra querida Padme te trajo suerte, Agustín, porque no viene una ni dos, sino tres flechadas a conocerte. La primera de ellas es René Subersa, de 28 años, de la Ciudad de México, modelo y actriz. También viene Irlanda Cainez, de 31 años, de la Ciudad de México, y ella se dedica al diseño de arte. Y por último, Pamela Montes, de 20 años, de la Ciudad de México, ella es recepcionista. Bienvenidas, lo que te puedo decir, Agustín. Que vienen con toda la actitud, ¿no? Es que vienen con todo por ti. Bueno, es importante. Gracias, muchas gracias. Por lo menos empezó bien, la voy a dejar a cambiar. Uy, uy, uy. Hola, Agustín. ¿Qué tal? Bueno, primera pregunta. ¿Ustedes llegaron a quizás a mentir un poquito, a ilusionar a alguien para quedar bien ante todos alguna vez? No, nunca. Pará, pero ¿quién habla? A ver, nombre y dé su respuesta, por favor. Bueno, yo, Pamela, no te mentiría nunca. La verdad es que me gusta hablar siempre con la verdad. ¿En serio? Yo, Irlanda, también. No me gusta que me mientan, por lo cual no lo haría. Hola, Agustín. Soy René y la verdad es que jamás te mentiría. Soy una persona muy sincera y, pues, a mí también me han lastimado. Entonces, pues, no te preocupes, nunca te mentiría. Pues, la verdad, por lo menos, ¿no? Esperemos que cumplan. Muy bien. Gaby. Bueno, ¿ustedes tienen algún problema con que, pues, Agustín a veces es muy lindo, muy detallista, con las amorosas? ¿Tienen algún problema con esto? No, conmigo ya no, solo es amistad. Bueno, yo, Pamela, no tengo ningún problema. Yo creo que todas, o bueno, todos y todas podemos ser coquetos con alguna persona, ¿no? Entonces, por mí no tienen ningún problema. Las demás, pues, es parte del amor, ¿no? De darle a un amigo amor, es parte del friteo de entre amigos, ¿no? No, 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 ¿tú? ¿De tú? Yo, René, la verdad es que, pues, si Agustín es detallista y lindo, nunca le quitaría eso. Y si le sigue dando detalles a sus amigas, que lo siga dando. Ya vimos lo que le sucedió a Agustín, ¿no? Entonces, cuéntenos cuál ha sido su peor experiencia en una cita. Bueno, yo, Pamela, mi peor experiencia, pues, que no sea caballeroso, que no sea atento conmigo, eso. Ok. Yo, René, la verdad, híjole, que no tengan tema de conversación. Y no hablaba nada, literal, le sacaba las palabras, así como, oye, platícame, ¿cómo fue tu día? Ah, bien. Es que los hombres son de pocas palabras, pero las mujeres saben, ¿cómo fue tu día? Ay, pero fíjate que me levanté a las seis de la mañana, entonces, no, no, no tenía café en la casa, entonces no fue. Y los hombres dicen, oye, sé concreta, ¿qué hiciste? Punto. Pero yo creo que hay hombres también que platican, siempre tienen tema de conversación. A mí me encanta que un hombre tenga tema de conversación, que sea chistoso, que me haga reír. Ok, claro. Bueno, Agustín, nunca te va a faltar tema de conversación conmigo. Muy bien, muy bien, me gusta. ¿Cuántas tú? Ya veremos si escoge a las tres o solamente a una de ustedes. Mitchell. Chicas, ¿qué no les gusta de plano en general? No sé, por ejemplo, me puedes decir, no me gustan los trijoles, no me gusta, este, no me gusta que no sean caballerosos. O sea, te dice, ¿alguna cosa en su vida que no les guste? La impuntualidad, por menos. A mí no me gusta que sean como machistas, como de esos que son posesivos. Ok. Que no sean machistas y la limpieza es, híjole, fundamental. Para mí la limpieza es primordial. Yo soy bastante histérica con la limpieza. Claro. Chicas, ¿alguna vez han dejado plantado a alguien y cuáles han sido sus razones? Perdón. ¿Alguna vez han dejado plantado a alguien y cuáles han sido sus razones? ¿Ustedes han dejado plantado a alguien? Bueno, yo Pamela nunca, no. Bueno, reitero, me gusta a mí mucho la puntualidad y no, la verdad es que no. Yo Irlanda tampoco, no me gustaría que me lo hicieran y tampoco lo podría hacer, me sentiría mal. ¿René? No, la verdad no, nunca. Ay, no necesito nada, no necesito nada. Bueno, quizás la verdad. Ellas son muy honestas y muy puntuales. Para que no me vuelva a pasar. Juan Carlos Acosta. Pues sí, llaman la atención las respuestas tan positivas de las tres. Nunca desconfiaría de ti, no te mentiría, no me enojo si le regalas algo a una amiga, nunca te voy a dejar plantada. Entonces, realmente quisiéramos ver chicas como más reales, como con más defectos, porque serían como más humanas. Llamarían más la atención que una chica que solo es como perfecta en todo y que siempre dice sí a todo y que siempre va a estar dispuesta a todo. Entonces, creo que eso le quita como realidad a este portal. Digo, bailan muy bien, chicas, pero al momento de expresarse, dejan mucho que desear. Adelante. Padre Vicente. Mi querido Agus, pues tienes en este momento a Mercurio Retrógrado que te puede decir que todo lo que acaban de decir estas flechadas de alguna manera va a ser cierto. Pero creo que lo más interesante es que te vayas con alguna de cita y tú mismo lo descubras. ¡Eh! Muchas gracias. Agustín, ¿otra preguntita para ellas? No, no, no. Ya, está bien. ¿No quieres hacerles otra pregunta para conocerlas mejor? Bueno, a ver si, ¿qué tanto son las chicas deportistas que les gusta hacer algún tipo de deporte, actividad física, no sé? Bueno, a mí Pamela me gusta bailar mucho, danza árabe. Danza árabe, muy bien. Yo, Irlanda, jugaba fútbol americano a Tochita. Ahorita, desde que regresé a México, no he jugado. Es violenta ese deporte, ¿no? ¿René? Yo, René, voy al gimnasio. Muy bien. ¡Oski! Bueno, yo las veo con muy buena actitud a las tres, pero creo que nos faltó conocerlas un poco más. Y deben de entender que como que de eso va a depender que Agustín les dé la cita o no. Porque este es el único lapso de tiempo que van a tener para, pues, mostrarse cómo son para ver si encajan con la personalidad de Agustín. Yo creo que sería bueno que te digas una oportunidad con la que más te haya gustado para que así, pues, seas más honesto a la hora de elegir con quién, pues, te vas a quedar realmente. Bebeshita. Bebé, aparte de un espejo que necesitas en tu cita porque te la ves viéndote en el espejo, yo digo que te vayas con dos. Así ves un espejo y ves el reflejo y volteas acá y ves el otro reflejo y así. Bebé, en verdad tienes que abrir tu corazoncito. Tu mundo es espejo para verte y fútbol. O sea, qué flojera de hombre, bebé. Es que lo abrí, lo abrí, pero me plantaron. ¿Qué hago? ¿Qué? Que lo abrí, lo abrí, mi corazón. Yo estaba esperando, esperé, esperé y me plantaron y acá estoy de nuevo. Bueno, ok. Ok, vete de cita, bebé, y quiero ver si es cierto. Listo, gracias. Y el pollo, el pollo dice el ambiente está más tranquilo. Sí, sientes más tranquilo el ambiente, ¿será porque alguien no está por ahí? Tres buena vibra en la cabeza. ¿Tres una rama? ¿Dónde te atoraste o qué? Bueno. Ahora sí, Agustín, ¿quieres conocer a tus flechadas? Sigo tarde el otro, ¿no? ¿Otra vez? Ay, pero espérame, Agustín. ¡Susia Heredia! Ay, Agustín, tarde o temprano ibas a caer aquí. Y es que fíjate, Carmen, que Fran ventanea a Agustín de que tiene en su poder el corazón de Gaby. Mira esto. ¿Por qué tiene el corazón de Gaby? Hay una razón ahí, tiene una explicación. A ver. Pues el otro día estamos en Camerines y Gaby se lo olvidó, lo encontré tirado en el piso. Y no estaba y no vi nadie de producción y me lo terminé llevando y me quedé en la camioneta ahí y cuando fuimos a hacer fotos... ¿Tú le cuidaste el corazón a Gaby? Lo cuidé como, sí, un día. Se me cayó. Y Gaby, ¿tú le has cuidado su corazón también? No, yo no. Él me cuidó el mío, pero nada más por una noche, porque se me había caído y así. Me dijo, oye, tu corazón. No, pero es verdad, es verdad. Pero no pasa nada, somos amigos, ¿todo bien? Quiero una muñequita para mi muñequito. Ojalá que le vaya bien con alguna. Muchas gracias. Entonces, solo amigos y fue una casualidad. Sí, que se lo olvidó y yo estaba ahí tirando en el piso y lo agarré y dije. Pues entonces levantemos a este portal. Perfecto. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. No tengo tantos brazos para agarrar las cosas. Están pisando tu casita de la lincia. Se enojaba. ¿Por qué es la pisa? Cuídala, cuídala. Porque yo no me prestaba mucha suerte. Mira que tres en un solo portal. La voy a cuidar bien. Gracias, Padme. Sí. Por los consejos que me dio. Agustín, ve bien a tus tres flechadas, por favor. Venga, vengan acá, vengan acá. Sí, tengo una vista más panorámica. Claro, claro. ¿Tú decides? Bueno, nerviosos, tres portales. Ayuda. No, no, yo tengo que decir. Este, bueno, primero muchas gracias por venir. Y voy a probar con René. Y nos una cita. Sí. Muy bien, pues entonces tenemos una cita que por el mes, señor, y dos bateadas. Sí, 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 sí. Tenemos una sí, 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 sí. Cita. Cita. Se va de cita, Agustín. ¿Queremos batear? No. Bateado. Dos bateadas. Pues bueno, decidió algo. Parece que la ramita te trajo suerte. Esperemos, esperemos. Algo salve, esperemos que salga bien esta cita. Y gole para todos, lo limpie para todos. Vámonos. Un amor general. Creo que sí sirve de algo. Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Y gole para todos, lo limpie para todos. Vámonos.